Espérate, 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 no, 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 no me trates de matar, compañero, no te va a salir, no te va a salir Eh, vamos a ir para, para dónde, para allá, ¿no? Sí, yo digo que sí, digo que Simona la mona pelona Que digo que Nelson, Nelson Mandela, ¿sabes? Aquí, aquí me hago un brisil, chídate Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, nos encontramos en el servidor de CR, en el servidor de Clareums Y creo que ya vieron en el título de qué se va a tratar este video, ¿verdad? Yo creo que ya lo vieron Así que nada compañeros, vamos con la primera, con la primera partida y comencemos con el video Uy, como que ya vieron en el título del video, vean esto, espérate, espérate, ¿dónde puedo ver? Aquí, ¿no? ¿Por qué no sale? Ahí está, ahí está, cubo, tiene rango elite, ¿cómo cubo? ¿en serio? Oh my god, ¿cómo le hiciste? Pues compañeros, hubo un suscriptor demasiado, demasiado amable Que, que me ofreció esto de tener un rango aquí en el servidor de Clareums Y yo dije, pues ¿por qué no? ¿por qué no? Pero, además de eso, en su canal, está surteando otras, otros dos rangos O sea, o sea, sí, así tal cual, está surteando otros rangos Y los requisitos están bien fáciles, ¿sabes? O sea, por si quieren participar y quieren poder tener un rango aquí en el servidor de CR Pues es muy sencillo, ¿sabes? O sea, no pierden nada con intentarlo Así que, vamos a matar a este chico de aquí, que igual y... no, madre mía Madre mía, empezamos perfecto las partidas, ¿sabes? Lo que les decía, si quieren participar está muy, muy sencillo Nomás tienen que entrar a su canal, ver su video Que, de hecho, en la descripción voy a dejar el link al video Para que puedan participar y todo ese rollo Es totalmente legit, porque, pues a mí me dio un rango, ¿sabes? O sea, yo puedo escribir y tengo rango elite Madre mía, madre mía Y por eso, chicos, si quieren participar es muy, muy sencillo Por si, por si las dudas, ¿sabes? Espérate, espérate, aquí, la técnica del armendrujo Es acá y es allá Hasta luego, crack, y hasta luego Siempre me sale esa técnica en este mapa, no manches Y pues eso, oye, lo que no he visto Son qué kits me dan con este rango, ¿sabes? No he visto eso, por cierto Debería de darle una checadilla Porque ya estoy acostumbrado aquí a no elegir kit Y resulta que ahora sí puedo, compañeros No sé cómo está eso de, por ejemplo, cuál rango es mejor Cuál rango te da esto, cuál esto y el otro Pero pues tampoco me voy a quejar, ¿sabes? ¿Qué onda, crack? No me voy a quejar de que me anda regalando un rango Y yo aquí, madre mía Madre mía Madre mía Y pues nada, chicos Y por si se preguntan cuál es el texture pack Esta siempre, siempre trato de dejarlo en la descripción Y si no, pues nomás me recuerdan en un comentario Ya está ¡Oh, mira! O sea, nomás tengo que elegir una vez el kit Y ya está Siempre se me queda elegido o algo así Así como Hypixel, que no tienes que elegir el kit cada partida Pues aquí igual, bastante interesante Cuanto menos, compañeros Bastante interesante El texture pack es el Champ Pack V4 Es muy, muy conocido, compañeros Es demasiado conocido Ah, el de suscriptor Hasta lo... voy a tener que dejar de hacer team Así por los loles Y... Y... ¡Uf! 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 Es suscriptor Mira, voy a hacer un brisil aquí Chidote Un brisil chidotote Ahí está ¿Qué onda, crack? ¿Quieres voto? La fotillo pa'l sub Ahí está Ya con mi rango elite ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas con mi...? ¿Cómo te quedaste, compañero? Es que el rango elite ya me dio... Ya me dio proeza, ¿sabes? Ya me dio proeza Vamos para allá Vamos, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y vamos a ir para allá Espérate, se me acaban los bloques, ¿sabes? Para allá Y... No, no, no Esto no es agua Ah, aquí está el agua Jeje 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 A ver, este chico de aquí se piensa que va... ¡Ugh! ¡Que va... ¡No! A ver, a ver, a ver Ahí está Para acá, para acá ¡No me jodas! Me estás diciendo que no tenía bloques Pues GG, compañeros ¡Pues GG! Y de hecho, quiero comentar algo Y es que el día de ayer Me pasé de lanza Me pasé de lanza O sea, ayer hice el segundo directo de toda mi vida El segundo Así, tal cual dices No, pues va a estar... Nice Segundo directo Y nombre Duré tres horas Tres jodidas horas en directo ¿Cómo le hice? No tengo la más mínima idea ¡Hola, crack! Mira, mira Espérate, espérate Déjame subir por acá Para hacerle la 13, 14, 24, 85 Por aquí Madre mía Madre mía, madre mía El suscriptor No, no, no El suscriptor Espérate, espérate, espérate Vamos a calmarnos No, vamos a cal... ¡No! Uy, bueno, este mapa no podía faltar En este video, compañeros Este mapa no podía faltar ¿Sabes? Aquí Aquí me hago una partida Totoshida Aquí Hago La victoria Ay, no me elegí Kid Me cago en Me... Va a estar difícil acostumbrarse a elegir Kid En este servidor, eh Nomás Se los digo Nomás Madre mía El Kid Laura Compañero, perdón Pero es que ya Después de hacer tanto tiempo Pues no está tan chido ¿Sabes? Un saludo para Wasag Was... ¿Cómo te llamabas? Wajazo No, Wasas Wajas 0-1 Algo así creo, eh Algo así creo No creo... No... No se... No se fiende mucho de mi opinión Pero creo que sí ¿Qué onda, crack? ¿Qué onda? ¡No! ¡Vamos para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Órale! GG, compañero GG Eh... Vamos para el medio No, para allá, para allá, para allá ¡Toma! En la cara ¿Quién más falta? ¡Tú! ¡Órale! In the face ¡Ah! Estás todo avisado Todo, todo Estás todo pro tú Mira, 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 mira Hasta luego, crack GG GG Y bueno chicos De nuevo, avisarles que tienen la oportunidad de ganarse un rango en este servidor No Premium O sea, el servidor de los rushers ¿Sabes? Aquí, aquí el que no sabe hacer brisil Es raro O sea, bueno El que no sabe hacer fast Fast bridge en escalera Es raro O sea, como que la mayoría sabe ¿Sabes? Aquí, aquí los pros nacen, compañero Cubo soy sub Un saludo, compañero Leonardo Un Saludicho Ah, mira, espada de diamante Interesante, compañeros Interesante Eh, saludame Un saludo para FacuGamer, compañeros Un saludillo Normalmente no suelo saludar aquí Para eso son los directos Para mandar saludos a los random Madre mía Madre mía Que aquí me hacen el brisil de mi vida ¿Sabes? Espérate, espérate No, no, no No, no me trates de matar, compañero No te va a salir No te va a salir Eh, vamos a ir para ¿Para dónde? Para allá, ¿no? Sí Yo digo que sí Digo que si mona la mona pelona Que digo que Nelson Nelson Mandela ¿Sabes? Aquí, aquí me hago un brisil Chidote El rango me da Me da la oportunidad De poder hacer un brisil chido Eh A ver, no, no tengo flechas Joder Joder A ver, a ver, a ver Vamos a ir, vamos a ir Como que no queriendo la cosa ¿Sabes? Como que no queriendo la cosa Ay, madre mía Madre mía Que habría otra cosa sin querer Que corre Que se va corriendo el compañero Que se va corriendo ¿Qué onda, crack? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, para allá Para acá Y quieres ¿Quieres pelear? Pensé que Pensé que querías foto, compañero Pensé que querías foto Así que Jiri, compañero Eh Mataste a FakuGamer Oh, ese que me había pedido Madre mía Madre mía que me vienen ahí Que me vienen a hacer todo el rush ¿Sabes? Oye, oye Más alto no pudiste haber A ver hecho el puente, digo Pregunto ¿Sabes? Pregunto Me reventó Cosa buena En la descripción Está el link al video Es muy sencillo Participar por si quieren Llevarse un rango ahí Ahí, chidote O sea Cubo aquí No termina con los sorteos Les recuerdo Que tengo un sorteo activo Le pueden dar aquí arribita A la derecha Al signo de admiración Se termina el 22 Lunes 22 de enero Todavía pueden participar Compañeros Son 10 cuentas de MC Premium Compradas desde Mojan Compradas desde Mojan Compradas desde Mojan Como les estaba diciendo Le pueden cambiar Lo que quieran Que quieren cambiarle el link No hay problema Que quieren cambiarle el email No hay problema Que quieren cambiarle la skin Tampoco hay problema Que quieren entrar A cualquier servidor Premium Van a poder compañeros Ustedes van a poder Claro que sí Porque es full access Compañero Esto aquí Y perfecto Pesesto Cubo Hola foto Pashun Pashbryan Pashbryan Wtf Un saludo compañero Probablemente no te vea En la partida Así que te mando un saludo Este chico de aquí lanzó Enderper O no No verdad Creo que no Así para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para Batman Wtf Me encontré a Batman En CR Y pasa esto Voy a ir al medio Porque ahí me están haciendo el rush Y no me gusta que me hagan el rush ¿Sabes? No me gusta No me Fuck it No No Ahora sí que sí Estamos de vuelta En la última partida Este mapa Me acuerdo Cuando apenas lo estaba subiendo Me acuerdo Que un sustitutor me dijo Lo mejor que puedes hacer Es agarrar un cubo de agua Bloques E irte al medio Pues sí compañero O sea Puede ser lo más sencillo Pero aquí lo que queremos es acción Aquí queremos matar a todo mundo Y nada más eso ¿Sabes? Aquí entonces vamos a Madre mía Madre mía ¿Qué? ¿No te salió? ¿O qué? No te salió ¿Verdad? Creo que no Así que Compañeros Vamos a ir para otra isla ¿No? Yo digo que sí ¿O qué dicen ustedes? Porque de aquí Me va a tener que subir el otro compañero Y pues Puede que me mate ¿Sabes? Puede que me mate El compañero Espérate No tengo agua Acomodada ¿Qué? ¿Eres suscriptor? Una foto compañero Oye 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 Vamos a calmarnos ¿No? Acá estoy Acá estoy Acá ¿Para dónde vas? ¡Ah mira! ¡Mira! Este suscriptor Si está Si está bien pendiente A la partida El Cañón Se me salió el kill Laura Perdón Eh 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 Ahí está ¿Cómo te llamas? Eh Mi Miguel Craft ¡Cop! Dame la kill tan siquiera Eh Miguel Craft Un saludo compañero Que de hecho Te llamas igual que yo Madre mía Madre mía Epic Water Drop Epic Water Drop Espérate Espérate ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo? ¿Cómo que cómo sales de esta compañero? Vas a salir de esta Pero así ¡No! ¡Se me acabó! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Sí me salvé! ¡Sí me salvé! ¡Vamos! 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 Espérate Espérate Como me salvé Voy a hacer otra Madre mía Vaya 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 Mira aquí puedo escribir Lo que se me antoje Y tal cual Puedo escribir en el chat O sea Tengo el rango No hay duda de eso Así que nada chicos Esto ha sido todo por El video del día de hoy Recuerda Deja Tu like Deja Tu comentario Y pues nada Si quieres participar El link En la descripción Y pues nada chicos ¡Hasta luego!